Buenas noches a la Universidad Técnica Nacional, el decanato y el área de formación humanística de la sede central. Les dará más cordial bienvenida a la conferencia Métodos Verdes para la preparación de nanomateriales impartida por el Dr. Julio Bastos Azarrieta. Para iniciar con esta actividad, tendremos a continuación las palabras de la coordinadora de formación humanística, la señora Silvia Quieta Castro. Buenas noches, es un gusto saludarles, estamos en el mes ambiental, por eso nos convoca hoy a todos los que están aquí presentes, poder reflexionar sobre nuestra casa común, la tierra. La tierra con sus diversidades y abundancias forma de vida, nuestra casa común, sufre dolores del parto, no solo por circunstancias naturales, sino por el uso inadecuado de los recursos que nos provee. La crisis desde el punto de vista psicológico no es algo que nos asuste, es algo con lo cual sabemos que tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Sin embargo, debe ser atendida de forma responsable y no evadiéndola. La crisis en este ciclo, crisis que nos toca vivir, va más allá de las situaciones ambientales. Vemos y sentimos unas veces cerca y otras muy lejanas las consecuencias de nuestra huella antropocéntrica sobre el planeta. La especie humana, usted y yo, hemos tenido desde la historia grandes ansias de poder y nuestros actos sobre los iguales y los iguales y las otras comunidades de vida, generalmente son arrogantes y soberbias. La guerra, el consumismo desmedido, la pobreza extrema, la violencia, la contaminación de todas, en todas sus dimensiones, son algunas de las manifestaciones negativas que tenemos nosotros contra nosotros mismos. Esto es como lo indica la UNESCO. Probablemente es un problema de actitud, un problema de comportamiento. Generalmente podemos identificarlas, pero ¿qué pasa cuando identificamos nuestros propios problemas al siguiente comportamiento? Sin embargo, no todo es malo. También como especie humana, estamos dotados de capacidades y de competencias. Tenemos los conocimientos, la ciencia, el desarrollo de la técnica y la tecnología necesarios para abordar estas crisis. Responder de forma urgente, como nos llama el papá Francisco en la encíclica Laudato Si, como nos invita también Carta de la Tierra, los objetivos de desarrollo sostenible y otros autores como Capri. Es el momento de tomar una decisión. Estamos en un punto crucial. Esto es lo que intentamos desarrollar en la Universidad Técnica Nacional a través de formación humanística, vinculando la ciencia, la tecnología con una clara visión de la realidad actual. Cada curso nuestro pretende ese despertar de la conciencia para enfrentar desde ustedes, desde los diferentes conocimientos que ustedes arrojan y tienen en esta universidad, alternativas innovadoras científicas que respondan a este desafío de la sustentabilidad humana. Esta conferencia que tenemos hoy con el doctor Julio Bastos es precisamente una respuesta a este llamado, al conocer, al replantear, pero sobre todo a revalorar las acciones humanas, para la convivencia en nuestra casa, la tierra. Muchas gracias. 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 gem다 es una escala de tamaño en la que nos estamos moviendo actualmente medio dellla pechair de seducionalia es una tendencia la tendencia de crecimiento en cuanto a pensar producciones de publicaciones y investigaciones relacionadas con minerales y si buscamos a qué en qué se basan o a qué se dedican o en qué se enfocan estas investigaciones podemos encontrar a como tema falzillo principales de gutenumateriales su caracterización su síntesis y también cómo hacer este desarrollo de másteriales de una manera que nos sea tan dañina para el medio ambiente. Dando un mejor ejemplo de qué son los nanomateriales y cuáles son sus ventajas, vamos a hacer algo de matemáticas aquí. Si comparamos un cubo en el cual tenemos una vista de 10 metros de longitud, si hacemos un cálculo rápido y calculamos el área, cuál sería el área de este cubo. Bueno, serían 600 metros cuadrados. Pues si hacemos la comparación y partimos este cubo en cubos mucho más pequeños, simplemente teniendo 100 cubos de un metro cuadrado de arista, tenemos la misma cantidad de área superficial que lo que tenía el cubo en formación de anterior. Y si hacemos el equivalente en volumen pero en cubos más pequeños, obtenemos 10 veces más área superficial expuesta que lo que sería el cubo más grande. Esta es una comparativa del porqué de la más alta reactividad de las nanopartículas o de los nanomateriales en comparación con los materiales masivos o de mayor dimensión. Muchas veces, ah, realmente ofrezco disculpas porque la presentación está en inglés, pero sé que somos personas que hemos aprendido un poco de inglés a lo largo de los años, por gusto o por no gusto o por ver sedes, pero toda la descripción será en castellano. El tamaño importa, es algo que siempre hemos comentado, se han hecho varios niveles. A nivel de nanomateriales, ¿cómo se ve esto afectado? Pues al dividir el tamaño, propiedades que esperábamos tener en materiales vegetales más masivos, ser afectados como el punto de fusión o incluso los potenciales de reducción. Y si nos vamos a algo más visible, esta imagen que tenemos aquí, de diferentes colores, no sé si alguno se atrevería a decir qué es, pero estas son disociaciones que contienen nanopartículas de plata, cuya única diferencia es su tamaño y su forma. Y esta forma la podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual las partículas, de las cuales se ha sintetizado esta, uy, vamos a ver si todo hace esto, estas amarillas de aquí son nanopartículas precursoras de las otras y tienen forma esférica, pero después de llevar a cabo una serie de reacciones, logramos cambiar su morfología y obtener nanopartículas de forma triangular y de acuerdo al tamaño, logramos también cambiar la interacción con la luz y por tanto su color. Otros, un par de ejemplos más evidenciables sería si pensamos en color oro, normalmente pensamos en color dorado, en un botes de oro, pero si lo vemos a nivel microscópico, lo que podemos lograr ver es que el color oro no es amarillo, sino que puede ser oscuro, incluso azul o rojo. Hay una copa, llevada copa de Bicult de Limburgo, que está en el Museo Británico, yo al menos he intentado ir básicamente allí a ver esta copa, porque es un ejemplo de una copa romana que se ha encontrado que tiene nanopartículas de oro, la cual cuando es alumbrada con luz en su interior, cambia de color a luz ambiental, es de color verde, pero cuando una luz es expuesta desde el interior, cambia a color rojo. Esto es por la presencia de nanopartículas que están incrustadas en sus cristales. Quiere decir que, aunque no supiesen que existían, los romanos sabían que había una propiedad del oro que le hacía cambiar sus propiedades de esta manera. Se le llama el padre de lo que es la ciencia moderna, de la demonología, Richard Feynman, que en una charla muy famosa, en 1959, hablaba de mucho espacio en el fondo. Este personaje principalmente es muy valorado, se le llama David Pantheori, que habrán visto algunos de ustedes, porque es un precursor, un vanguardista, y dio más allá de lo que era hace tiempo, y hablaba incluso de la posibilidad de poder grabar lo que es la esicopedad británica en la punta o la alfilera, y hoy todos sabemos cómo a nivel de almacenamiento de información, ese tipo de avances han sido posibles. Además, IBM ha podido describir su logo a nivel atómico en 1989, pero ahora quiero presentarles lo que sería la película más pequeña del mundo. Lo que vamos a ver a continuación, son átomos. Lo que vamos a ver a continuación, son átomos. Hola. Lo que vamos a ver a continuación, son átomos. Lo que vamos a ver a continuación, son átomos, en 1989, pero lo que vamos a ver wearing letra de Bueno, básicamente lo que queríamos saber es cómo incluso el ingenio humano ha llegado a ser capaz de manipular objetos más allá de la vista y poder incluso manipularlos y crear una película de tal modo que cada átomo o cada esfera que veíamos allí en este video es un átomo que ha sido configurado, ordenado de tal manera que vemos un niño o un personaje que está jugando con una pelota de limón Entonces, todos los avances y aún más por venir son los que son posibles gracias a la tecnología y al incentivo humano Básicamente para la fabricación de nanomateriales hay dos estrategias que pueden decir que son simétricas o antisimétricas una que en inglés sería top down y la otra bottom up ir de arriba a abajo o de abajo a arriba si vamos de arriba a abajo sería coger un material grande empezar a pulverizarlo y poco a poco machacarlo hasta llegar a obtener partículas muy pequeñas de la escala nanométrica por la otra parte, partiendo de átomos, de materia muy pequeña no la más pequeña que hay, porque ya hemos visto que hay partículas subatómicas aún más pequeñas que lo que son el átomo podemos ensambrarlas, configurarlas para obtener estos nanomateriales esta técnica, la de botonar, es la que normalmente se produce en laboratorios de investigación pero la técnica de top down es la que utiliza también a nivel industrial cada una tiene sus ventajas y diferencias pero cada quien la aplica de acuerdo al producto final o deseado de obtener parte de lo que es la semana de medio ambiente aquí en la OTN y el porqué de mi presentación es exponer algunos ejemplos de cómo se pueden sintetizar nanomateriales de una manera mentalmente amigable estos son los principios básicos de lo que es la química verde que es lo que me considera aquí como químico en los cuales podemos resaltar utilizar materiales que no sean tóxicos bajas temperaturas, llevar a cabo las reacciones en disorbentes básicamente acuosos hacer mayor eficiencia atómica que quiere decir que nuestras reacciones tengan gran porcentaje de eficiencia entre algunas otras entonces vamos a la importancia de lo que sería la preparación de nanomateriales implica también ver qué riesgo o daño puede haber al medio ambiente por eso tenemos que buscar mecanismos de estabilización de los nanomateriales y cómo poder llevar a cabo esto de la manera que podamos aplicarlos a aplicaciones para crear redundancia de nuestra vida día a día entonces tenemos el ejemplo de los nanomateriales que en verdad sean útiles para nosotros y no se conviertan en un riesgo para nuestra salud o para nuestra vida día a día en este caso se puede hacer la combinación de nanopartículas nanomateriales con componentes más grandes para que al combinarlos con bueno si combinamos nanomateriales con elementos más grandes podemos combinar sus propiedades y generar lo que se llama materiales nanocompuestos este tipo de materiales son los que nos permitirían tener un extra de seguridad respecto al posible riesgo o saturación de los nanomateriales en el medio ambiente hay diferentes técnicas como estrategias de estabilización de los nanomateriales una de ellas es a través de estabilización en recto estática eso quiere decir que está basada en carga superficial estabilizar poniendo componentes positivos o negativos alrededor de los nanomateriales para que entre ellos no se vayan a bloquear otra es recubrirlos físicamente con un otro material otra es incluirlos en matrices polinérgicas de manera que estos no vayan a ser liberados y desechados realmente hay formas de estabilizar esos nanomateriales basándose en propiedades de intercambio iónico quiere decir si una superficie es positiva y los nanomateriales son negativos pues esa interacción negativa, positiva y favorable y logramos entonces crear una superficie adaptada para estas posibilidades y de esa manera creamos en nuestra superficie más grande puntos de reacción o reactividad que son puntos de nucleación o mil reactores que son nuestros ayudantes en cuanto a lo que es la síntesis verde de nanomateriales hay diferentes ejemplos o posibilidades ya como he mencionado anteriormente puede ser basándonos en propiedades de intercambio iónico de las superficies también puede ser utilizando extractos de plantas bacterias, pigmentos, proteínas, diferentes agentes reductores como los azúcares y todo ello de una manera más ambiental con el medio ambiente un proyecto en el cual estoy vinculado o en el que estoy vinculado en Barcelona es la producción de nanopartículas utilizando residuos de producción de vino si pensamos en España lo debemos pensar en varias cosas lo debemos pensar en el fútbol, en el jamón pero también pensamos en el bueno en vino pues el vino normalmente se produce de uva pero la producción de vino incluye mucho residuo industrial tanto lo que es la piel de la uva como el mismo tallo de la uva que es el que tenemos aquí presente y eso se ha encontrado que tiene altos contenidos de azúcares azúcares que pueden ser utilizados para la producción de nanomateriales entonces este proyecto a lo que se dedica es extraer esos azúcares de un residuo industrial que tiene importancia a nivel económico en España y utilizarlo como base para la preparación de nanomateriales y estos nanomateriales son utilizados para la detección de metales pesados de las aguas de ríos entonces hemos utilizado residuos de la uva industrial para la producción de vino se ha machacado, se ha pulverizado se ha llevado una extracción con agua para obtener los superreductores se han optimizado las condiciones y posteriormente se ha llevado a cabo la síntesis de las nanopartículas para la síntesis de las nanopartículas y siguiendo la estrategia de producción verde se utiliza la temperatura, baja temperatura se utilizan bajos tipos de reacciones se utilizan disordentes acuosos en este caso y posteriormente se tiene que llevar a cabo la caracterización de esta nanomaterial aquí tenemos un ejemplo de cómo combinando un precursor de plata con este extracto de la uva obtenemos diferentes coloraciones que podemos ver en la imagen inferior izquierda y esta, a diferencia de coloración podemos llevar a cabo la caracterización con respecto de otra boleta que es lo que podemos comprobar la absorción y la cantidad de nanopartículas presentes en este caso de plata en las diferentes cantidades de extracto y uva obtenido entonces, esto nos da una idea a priori de que hemos obtenido nanopartículas en estas reacciones ¿qué pasa? tenemos que ir más allá ir más allá de lo que es visible a lo que es visible a simple o humano utilizamos técnicas de microscopia electrónica para poder verdaderamente observar estos nanomateriales quienquiera que esté aquí que tendría que escapar capaz de ver esos nanomateriales a simple vista pues le diría que es un mentiroso tenemos que ir a la resolución electrónica para poder verlos entonces, en la espectroscopía de emisión de campo podemos ver la morfología y la composición de estas nanopartículas en la imagen que presento aquí lo que vemos en color blanco son las pequeñas partículas de plata que han sido obtenidas por esta reacción con el extracto de la uva utilizando el plato de plata como prepositor de las nanopartículas y utilizando esta técnica podemos ver la estructura y distribución de estas nanopartículas después, acoplándola a una técnica de dispersión de electrones podemos ver y cuantificar un poco la presencia o no de la plata esos espectros que podemos ver aquí en amarillo simplemente son señales propias y únicas de la plata en las imágenes que hemos visto anteriormente si cambiamos de técnica lo que podemos ver también nuevamente estos puntos blancos es que nuestras muestras de nanopartículas evidentemente se han formado y que la síntesis es exitosa por lo tanto la extracción de los superreductores del extracto de uva ha sido exitosa y es viable para la producción de nanopartículas tal y como he mencionado antes la idea de este proyecto es utilizar esta fuente de las superreductores como posible ruta alternativa de producción de nanopartículas con ella se modifican electrodos se modifican sensores que son utilizados posteriormente para detectar metales pesados en agua de ríos entonces de alguna manera la idea de este proyecto es hacer un tipo de economía circular de revalorizar un residuo algo que no se utiliza que nadie quiere como el residuo de la uva para producir un material de valor añadido como la plata como nanopartículas de plata y mejorar tecnologías existentes para la detección de metales pesados en aguas aquí en esta imagen en la imagen superior lo que se puede ver es el electrodo modificado con nanopartículas de plata la que se han visto inicialmente y la imagen que se ve abajo es la caracterización electroquímica cuantificación electroquímica de metales pesados como plomo y cario en aguas de río ese tipo de análisis se llevan a cabo también en aguas de río en aguas de piscina y la verdad es que es una alternativa para hacer sensores portátiles normalmente los análisis medioambientales pueden requerir mucho tiempo de tomar agua tomar el agua tomar la muestra y llevar a laboratorios en cambio ese tipo de electrodos pueden ser fabricados para hacer un análisis al pie del río por lo cual es la importancia también de la incorporación de las nuevas tecnologías a los dispositivos de detección móvil ahora vamos a cambiar a otro tipo de síntesis de nanomateriales pero esta vez es basada en las propiedades de intercambio iónico de las superficies que queremos modificar en este caso y para los que no tengan un poco de conocimiento básico de química pero creo que todos en algún momento hemos pasado o sufrido por química en el colegio podemos llevar a cabo la incorporación de cationes de iones con carga positiva a superficies que por ejemplo se han encargado negativamente esta incorporación de los iones metálicos lo que nos da es la posibilidad de aplicar un agente reductor quiere decir que los metales van a ganar electrones y poder llevar a cabo una reducción selectiva de estos iones metálicos sobre la superficie y así de alguna manera obtener nanopartículas posteriormente como se regeneran estas cargas negativas en la superficie que queremos modificar podemos realizar nuevamente este proceso y decorar con más nanopartículas esta superficie entonces esto es como se puede pensar que es la decoración o pintar de una manera personalizada superficies de acuerdo al interés que queramos obtener para este nuevo material esta técnica se llama o es basada en propiedades de síntesis intermatriciales como es llamada porque depende de las propiedades de la superficie que queremos modificar y de los cationes o iones metálicos que queremos utilizar para la producción de nanopartículas en este caso podemos obtener partículas catalizadoras que sean de metales nobles podemos obtener materiales magnéticos materiales con propiedades electrónicas para la fabricación de las pantallas de los televisores por ejemplo y pueden ser fabricados por esta técnica porque llamo que esta técnica es ambientalmente amigable porque con esta técnica trabajamos siempre en medio acoso y tenemos una gran eficiencia atómica quiere decir que la mayoría del material que utilizamos para la fabricación de las nanopartículas está incorporado a la superficie y aprovechado para la fabricación de nanocompósito estos son algunos de los requisitos que tiene la superficie modificada en el cual tiene que tener grupos reactivos regeneración de los grupos reactivos y que sea estable en medio acoso vamos a ver básicamente con estas técnicas lo que podemos hacer es la modificación superficial de matrices pueden ser poliméricas o no con nanopartículas de diferente composición y se puede llevar a cabo la incorporación también de materiales como quantum 2 que habrán escuchado de alguna manera y de una manera customizada o personalizada entonces IMS en inglés la ciencia de intermatricial es una forma una fuente de modificación de superficies y ahora lo que voy a presentar son ejemplos de modificación de superficies de resinas de intercambio iónico con partículas de oro y de plata en este caso como está basada esta distribución o una distribución más homogénea o más perfeccionada de estas nanopartículas en las resinas pues vamos a verlo en este esquema que voy a presentar tenemos una superficie que inicialmente es cargada negativamente pero las cargas nunca están solas entonces esta superficie está cargada con cargas negativas tiene sus contrayones que son positivos y queremos llevar a cabo la incorporación del precursor de las partículas que queremos sintetizar llevamos a cabo una reacción de intercambio iónico y ahora estas nanopartículas este precursor está sobre la superficie de interés posteriormente aplicamos un agente de reducción que sea cargado negativamente de manera que no haya una penetración en la superficie de la matriz y las nanopartículas son sintetizadas únicamente en el exterior de esta superficie podemos alterar un poco la distribución del nanomaterial jugando con la presencia de este agente reductor si tenemos un agente reductor por ejemplo que sea neutro ejemplos de nanopartículas que pueden ser obtenidas de esta manera son las nanopartículas de plata en este caso de oro que no sé si se logra apreciar y si se puede ver en la imagen pero esta imagen de la izquierda arriba son unas esferas pequeñas de color rojo y la imagen inferior izquierda son unas esferas pequeñas también pero de color azul esto a simple vista es la diferencia que obtenemos pero si vamos a nivel microscópico lo que podemos ver estos puntos blancos tanto arriba como abajo son nanopartículas que tienen tamaño diferente de acuerdo a la síntesis o la metodología que se ha realizado y debido al agente reductal escogido podemos jugar con ese tamaño obtener el oro en este caso es un material bastante utilizado para fabricación de sensores electroquímicos también también podemos llevar a cabo la síntesis de nanopartículas de plata el ejemplo que voy a presentar en este momento es sobre materiales de intercambio cationico quiere decir que son partículas o esferas cargadas negativamente no quiero basarme mucho en lo que son las reacciones porque sé que no son muy bien inclusivas digamos de momento pero lo que vamos a ver inicialmente en esta reacción que estoy basado aquí es lo que está en negrita es el agente reductor el precursor de las nanopartículas y como este recurso de este cation con carga positiva después se convierte en un elemento con carga cero quiere decir que las nanopartículas han aparecido sobre la superficie de la matriz por técnicas de microscopia electrónica podemos buscar la ubicación de estas nanopartículas en la superficie modificada y lo que podemos ver en estas imágenes en esta línea amarilla tanto la imagen superior como inferior es que la gran la gran mayoría del material en este caso de plata se encuentra basado o enfocado en la superficie de la esfera de la resina del intercambio iónico si aún más allá y hacemos un análisis del tamaño del material podemos ver también como dependiendo de que agente reductor se utilice en el de oposo podemos obtener partículas más pequeñas o partículas más grandes en el caso de utilizar este que es escrito como doble ácido ascórbico es la vitamina C por lo cual también es un material de valor añadido poder utilizar vitamina C presente en el jugo naranja para la fabricación de nanopartículas a nivel microscópico que se puede ver partimos de una superficie que es plana que no es rugosa y poco a poco con la presencia de nanopartículas esa superficie se convierte en rugosa si vamos a mayores magnificaciones podemos ver la obtención de lo que se llamaría nanoporosidad como en estos pequeños agujeros que vemos en la imagen inferior derecha esta nanoporosidad es importante para técnicas de tratamiento de aguas y técnicas de catálisis aquí simplemente algunas mediciones del área superficial de este material antes y después de ser modificado por nanopartículas y se ve un pequeño incremento del área superficial como hemos comentado anteriormente con los cubos el incremento en el área superficial implica una mayor reactividad del material por lo cual estamos dando un valor añadido al material un mejoramiento de este material para poder llevar a cabo tratamientos de agua o incluso ensayos de eliminación de bacterias que veremos más adelante entonces si hacemos una recreación o una caracterización del material en 3D podemos ver en esta imagen como el material inicialmente es liso y la aparición de las nanopartículas lo que favorece es la aparición de arrugas o incremento de canales interiores en el material volimérico y aumentamos por ende el área superficial que es lo que podemos observar en este video de aquí que es el momento exacto de la aparición de las nanopartículas en la superficie de estas esferas también jugando como decimos los que nos dedicamos a este campo o perfeccionando las condiciones de reacción podemos llevar a cabo una personalización de la reacción y de la nucleación de las nanopartículas y poder obtener estructuras determinadas antes había presentado como el cambio de color podía llevarse a cabo por la forma de la nanopartícula pasando de esférica a triangular ahora en este caso modificando las condiciones de reacción se pueden obtener nanomateriales también en lugar de esféricos obtener materiales que serían cúbicos o prismáticos aquí en estas imágenes de microscopía electrónica se ven pequeños materiales que tienen nanocubos en diferentes etapas de la nucleación como poco a poco van apareciendo se van aglomerando entre ellas hasta la aparición finalmente en la imagen inferior derecha de los cubos de plata si cambiamos los precursores de estas nanopartículas en este caso usando ácido ascórbico podemos incluso obtener cubos casi perfectos como se ve en la imagen inferior derecha pero de un tamaño mucho mayor también modificando este mismo material pero aprovechando reacciones electroquímicas de intercambio galvánico eso quiere decir poner un material más reactivo sobre otro podemos hacer combinaciones de materiales que sean únicamente plata una combinación de plata oro o desplazar o modificar toda la plata y convertirla en oro de manera selectiva entonces usando estos cubos de plata podemos también incorporar disoluciones de oro que poco a poco van a ir oxidando esta plata y el oro se va a ir reduciendo y podemos obtener nanostructuras o microstructuras cúbicas de oro de una manera alternativa a las técnicas más complicadas o de mayor síntesis orgánica por lo cual son menos amigables ambientalmente he de recordar que todas estas síntesis son a temperatura ambiente y en medio acoso esta distribución que vemos aquí es como efectivamente se obtiene una distribución de plata oro si queremos obtener estructuras bimetálicas este tipo de estructuras ¿para qué las hemos fabricado? se han fabricado para la descontaminación de aguas esta imagen que tenemos a la izquierda es una imagen de la bacteria E.coli que es un patógeno importante y muy presente en bastantes fuentes acuíferos y en este gráfico de la derecha lo que vamos a observar es como la aplicación de este material con nanopartículas primeramente de plata de plata oro únicamente de oro al estar en contacto con disoluciones que tienen presentes E.coli han favorecido o mejorado la eliminación o la matanza de estas bacterias y son formas de purificación de agua entonces una vez más se ha fabricado un material un nanomaterial compuesto basado en tecnologías ambientales que además de una aplicación con repercusión a nivel ambiental como la que pueden ser los tratamientos avanzados de agua esta misma técnica basada en el intercambio iónico de superficies puede ser utilizada para la fabricación o modificación de diferentes tipos de matrices tenemos en este caso materiales muy pequeños o llamados de cero dimensiones porque son dimensionalmente del mismo tamaño de un átomo como lo que pueden ser los nanodiamantes también podemos tener modificación de materiales del 2D como en una dimensión como los nanotubos de carbono podemos modificar materiales un poco más dimensionales como nanocapas o materiales un poco más masivos en 3D todo esto basado en la optimización del proceso de generación del PTA precursor para nuestras nanopartículas en este ejemplo simplemente presento como se puede primero generar una capa con diferente grosor y ese grosor dependerá de la aplicación que vamos a utilizar por ejemplo se pueden hacer membranas para filtración de aguas y modificarlos con nanopartículas de plata en este caso se modificaron membranas para la síntesis de quantum 2 con fines de materiales electrónicos flexibles se fijó a metal perdón un metal precursor de cambio una sal precursora de cambio y después se llevó a cabo una reducción con sulfuro de sodio la presencia de los nanomateriales fue verificada igualmente de otras maneras microscóficamente pero podemos ver como en este caso los quantum 2 tienen propiedades electrónicas que al ser expuestos al uso de fregoleta tenemos esta fluorescencia esto nos llevó a la idea de poder desarrollar nanomateriales que con ese tipo de interacción con el uso de fregoleta nos permitiera también desarrollar una técnica de detección de nanomateriales en aguas por lo cual cambiamos nuestra superficie a modificar y pensamos en la modificación de nanotubos de carbono esta primera imagen de la izquierda es un nanotubo de carbono estas líneas o estas franjas que se observan o espero que se puedan apreciar son franjas atómicas o sea esta imagen tiene una resolución tal cual que estamos viendo las columnas atómicas del nanomaterial y cuando uno es pequeño y ni hablan de átomos uno nunca se piensa que llegue a tener la oportunidad de poder ver un átomo de verdad pues bueno si alguno de ustedes ha tenido ese sueño hoy se lo cumplo en el sentido de poder ver lo que son átomos después es modificado con los quantum 2 que hemos comentado anteriormente son verificados con microscopía electrónica y sabiendo que estos quantum 2 tienen una emisión de luz al ser aplicada a la luz ultravioleta pues aprovechándonos de esta propiedad realizamos un protocolo de modificación de nanotubos de carbono primeramente incorporamos el precursor de los quantum 2 en el nanotubo de carbono luego llevamos a cabo la reducción hacemos un proceso de filtración para eliminar lo que sería el exceso de precipitado de quantum 2 y lo que queda en suspensión en la disolución acuosa es lo que vamos a analizar en los nanotubos de carbono que no han sido modificados no obtendríamos señal pero en esos nanotubos de carbono que tienen esos nanomateriales incorporados podremos tener respuesta lumínica posteriormente hacemos esta comprobación y en este gráfico lo que podemos ver es que cuando hay modificación de los nanotubos de carbono podemos detectarlos en agua entonces este protocolo es una vía o una alternativa para que ambientalmente el riesgo de liberación de nanotubos de carbono en medios acuíferos puedan ser detectados aquí de acuerdo a la cantidad de nanotubos que hay presentes en el agua por lógica o por regla de tres la que la emisión de esos nanotubos va creciendo y por lo tanto su cuantificación es llevada a cabo y eso como bien he dicho es simplemente una alternativa de utilizando una tecnología o una metodología amigable por el medio ambiente podemos llevar a cabo también una aplicación con interés medioambiental aquí a modo de resumen comentar las diferentes posibilidades que tiene esta técnica o esta estrategia basada en propiedades de intercambio iónico que podemos llevar a generar o producir catalizadores heterogéneos sensores podemos llevar a cabo premediación medioambiental tratamientos de agua y estas nanopartículas o nanomateriales pueden ser incorporados a sistemas de electrodos pueden ser incorporados a sistemas de catálisis pueden ser magnéticos por lo cual podrían ser separados de los medios de reacción también aplicando un campo magnético o bien también imitar formas de las estructuras que ya están presentes en la naturaleza este cubo que he presentado aquí es como el que les he presentado antes y es simulando o emulando estructuras que podemos encontrar en formaciones geológicas como la calzada del gigante en el norte de Irlanda o bien estas esferas que son encontradas en islas en Nueva Zelanda esto es la conclusión de lo que sería mi charla simplemente también comentar algo que aún no está como decirlo optimizado o que es una tecnología sumamente emergente en la cual estamos o estoy involucrado actualmente en Alemania que es la utilización de nanomateriales o micromateriales llamados micromotores en este caso los micromotores son partículas muy pequeñas que teniendo diferentes combustibles o diferentes reacciones pueden moverse y estos estos micromotores normalmente para su fabricación requieren de instrumentación bastante cara metales caros pero hemos desarrollado una metodología tal que en agua y con una economía con un procedimiento bastante barato podemos obtener también estructuras que se mueven a nivel microscópico porque eso es lo importante de esos micromotores actualmente los combustibles o el principio de movimiento de esas estructuras son basados en combustibles que no son biológicamente compatibles pero la idea es que ese tipo de estructuras puedan llegar a ser los cirujanos o los médicos del futuro o pensando en el medio ambiente ese tipo de estructuras pueden ser llevadas a trasladadas a tecnologías de remediación y recolección de microplásticos en los mares y en los océanos y esto sería la conclusión de mi charla cualquier duda o comentario con mucho gusto estar abierto a ellos espero que haberla abierto un poco los ojos en cuanto a la cinta de reproducción de nanomateriales su aplicación y su posible incorporación a nuestra vida del día a día siempre y cuando podamos hacerlo de una manera ambientalmente amigable así que muchas gracias y de nuevo gracias a la OTN por la invitación además de otro fuerte aplauso muchas gracias doctor Julio Bastos por su ponencia vamos a revisar la entrega del certificado por su participación el certificado desde Universidad Técnica Nacional Decanato Área de Información Humanística Otro organitacente certificado de agradecimiento a Julio Bastos Abierta por su participación como expositor en la conferencia Métodos Verdes para la preparación de nanomateriales realizado en la sede central el 13 de junio de 2019 hemos llegado al final de esta actividad esperamos que las experiencias obtenidas hayan aportado elementos enriquecedores nos tocará informarnos un poco más sobre el tema pero evidentemente es de enriquecimiento personal y profesional agradecemos su atención buenas noches gracias a todos gracias a todos los nos vemos en el próximo el próximo Gracias por ver el video